Hola, hoy vamos a estar con el candidato presidencial Marco Enrique Dominami. Sinceramente, gracias por la invitación, no solamente porque están aquí todas y todos presentes, alumnos, profesores, asistentes de la educación, sino también el rector, que fue mi profesor, como él lo dijo. Y a mí en lo personal no lo sabe probablemente, pero fue uno de los que me marcó, porque yo venía de otro país, venía del exilio, de un liceo fiscal, que era el liceo, entre otros, del Víctor Hugo, con una conducta regular, pero tampoco era un demonio, con notas regulares, tampoco era un desastre, tampoco ninguna lumbrera. Y llegué a un colegio privado, la alianza francesa, con la cual tuve una profunda ruptura. Y tuve ruptura y fui muy injusto cuando salí de ese colegio, porque fui muy duro, fui expulsado de la alianza. Y fui muy duro con ese colegio y probablemente injustamente duro. Porque había detrás, a propósito del prólogo anterior, para mí una ruptura con la esfera privada. Entré a un colegio privado, yo venía del sistema fiscal, y entré a un colegio privado y me impactó, a propósito, muy bien presentado en los puntos anteriores, la falta de convicción sobre la esfera pública, sobre cómo concurríamos todos de nudo a construir lo público. Me impactó el clasismo, me impactó el barrio alto chileno, me impactó el lenguaje, me impactó el tuteo a los profesores, me impactó el, oye tú, tengo una duda, me impactó el decirle tía y tío a un profesor, viniendo de una república como la francesa, donde la educación es lo más importante. Cuanto corto, esta era mi ruptura. Y terminé en San Giorgio, viniendo expulsado de la alianza, y todo esto para aburrirlo, de por qué este profesor me marcó mucho. Porque entré a un colegio que también era privado, lo digo para que no crean que vengo a demonizar a los colegios privados. Voy a defender la educación pública, pues no vengo a decir que la educación privada no debe existir. Yo fui educado entonces en los dos mundos, en la pública, francesa, republicana, y en la educación privada. Y tuve una mala relación con la alianza, y debo venirle disculpas a ese colegio, porque fui muy duro, y probablemente le cargué la mano muy duro, porque después conocí otro colegio privado, que fue a San Giorgio, donde viví, no voy a decir la integración plena, pero viví el derecho a la expresión libre. Yo vengo de una familia católica, pero soy poco católico. Soy muy desconfiado de la autoridad eclesiástica, muy desconfiado de la iglesia, y sí creo en Dios, pero probablemente en el Dios que a mí me importa, que es el Dios con el que me puedo relacionar y me hago mejor persona. Pero no es probablemente el Dios que le gusta a Francisco I ni a Juan Pablo II. Y eso me llevó a un colegio católico como en San Giorgio a conocer a este rector, con el que, no sé si te acuerdas, hablábamos en los patios, con toda libertad. ¡Suscríbete al canal!